¿Recuerdas Resident Evil 4 Afterlife? Resident Evil, avioncito para los compas La peli donde Alice por fin tendría un encuentro con Albert Wesker Pues volví a ver esta peli y la disfruté más de lo que esperaba Esta peli de 2010 comienza mostrándonos una ciudad así bien japonesa Con sus japoneses y sus japonesas Siñonga esta bonita china de aquí comienza un desmadre Ya que estaba infectada ¿Por qué y cómo? Sepa la verga pero está bien vergas esta secuencia Y así comienza esta peli Y no puede ser una peli de Resident en condiciones Sin que al inicio de la pelicula Alice nos cuente su vida Y un poco de lo que aconteció en las pelis anteriores Gracias Alice que haríamos sin ti Pero si quieres saber más de lo que pasó antes Te recomiendo que vayas a ver los resúmenes de las pelis anteriores Gracias Y bueno Alice nos dice en pocas palabras Que el mundo ya valió roña desde que el virus T se salió de control Y que los malos, o sea los de Umbrella, muy chingones y nada pendejos decidieron refugiarse bajo tierra Pinches vatos mamones al chile Pero si recuerdan al final de la peli pasada Alice quedó que según iba a ir a buscarlos a todos junto con sus clones para vergueárselos Y si, escuchaste bien, Alice tiene clones Mira este video de aquí para que estas cosas no te agarren en curva Y pues en efecto como esta morra como es bien rencorosa Le valió roña tener que ir hasta Japón para encontrar a los malos Como llegó hasta Japón Caminando yo creo Y resulta que en estas instalaciones está el Albertano Wesker El director de Umbrella pues Que es por quien justamente va Alice Nos muestran que los clones de Alice son así bien cabronas Bueno unas más que otras porque unas nada más fueron a valer verga Y jaja viejos pendejos se los vergueó una ruca como a 20 Este clon de Alice hace sus super movimientos antifísica como de costumbre Pero recuerdan que Alice tiene poderes así bien mentales Que ya sabemos que es una jalada Pero bueno ya vamos a dejarnos llevar ¿no? Pero pues todo este desmadre vale pa' pura verga Porque el Wesker está mamadísimo Aguanta balazos Aguanta explosiones Que por lo que entendí a este wey también lo modificaron como Alice Pero este está más cabrón todavía El Albertano logra escaparse en una navecita Y de paso activa la autodestrucción del lugar Con esta bombita de aquí Hombre de 50 clones no más no se arma uno wey Todas pendejas Ah pero los clones estarán bien weyes Pero la original no papus Porque justo ella se logró escabullir en la navecita del Wesker Y a huevo ya le ganamos Me carga la verga Bueno resulta que la vacuna que le puso Wesker a Alice En pocas palabras le quita sus poderes Digo en la peli lo explicaron más cabrón Pero pues no soy científico wey Y pues el Wesker ya se andaba burlando del Alice Que su papá es hombre y que no sé qué Pero oye Wesker nadie está manejando la nave Y huevos Tremendo verga se dieron estos weyes Por no tener el freno de mano Y... Ok entiendo que Wesker aguantara el verga Ya que él aún tenía poderes Pero como verga sobrevivió Alice Y se supone que le quitaron los suyos Ay ya la neta me vale ver Después de este suceso Viajamos 6 meses al futuro Y aquí recordamos que en la peli pasada Los amiguitos de Alice Iban de camino a Alaska Ya que según Alice habían recibido Transmisiones de radio De algún lugar llamado Arcadia Que se encontraba en Alaska Donde decían que no había infección Y que estaba bien vergas Y que no sé qué tantas mamadas Que que digo Ah cabrón De qué transmisiones de radio estás hablando Según yo Decidieron irse a Alaska Solo porque un librito mosqueado Decía que ahí no habían zombies Pero bueno Da igual Pero bueno La Alice ya anda con su avioncito Medio cerca de la supuesta ubicación de Arcadia Digo supuesta Porque hasta ella dice Que Arcadia no aparece en ningún mapa Nah hombre estos weys yendo a un lugar que ni existe Al final llega a la supuesta ubicación de Arcadia Y lo único que encuentra de primeras Es un cementerio de aviones Obviamente de los demás sobrevivientes Que también buscaban esta ubicación Pero no hay absolutamente nadie Vagando por ahí Alice justo encuentra el helicóptero En el que se habían escapado sus amiguitos En la peli pasada Pero sepa la verga Donde quedaron En eso Alice ya andaba abajoneada Que a lo mejor y ya no había nadie Que no sé qué Y ñonga Se da cuenta que no está sola en el lugar Se encuentra con este vaguito de aquí Y se empiezan a agarrar a madrazos Pero Alice no tendrá poderes Pero recordemos que es una cabrona Así que le rompe la madre al vaguito Y WTF Se da cuenta que se trata de Claire Si Claire Redfield Una de sus amigas del pasado Que había ido a Arcadia Junto con otros sobrevivientes Alice se da cuenta que Claire Tiene una arañita de metal en el pecho Que sepa la roña que es Se la quita Y cuando Claire despierta Nos damos cuenta que ha perdido la memoria No recuerda ni a Alice Ni nada de lo que pasó Cuando llegó a ese lugar Aquí paréntesis Nos enseñan como los satélites de Umbrella De alguna forma Han podido rastrear de nuevo a Alice Y a lo largo de la peli Le estarán siguiendo sus movimientos Al día siguiente Alice y Claire se van del lugar En su avioneta Ya que Alice se dio por vencida Con el tema de Arcadia Al ver que no habían sobrevivientes Y pues no le queda otra Más que seguir buscando gente En otras ciudades Pero al parecer Alice justo buscó La ciudad más pinche jodida del mundo Así es Bienvenidos a Los Ángeles ¿Por qué está todo quemado? Yo que voy a saber Pero se ve mamalón La Alice se da cuenta Que en el techo de un edificio Hay gente pidiendo ayuda Y se le ocurre una super idea Así es Aterrizar con la avioneta en el techo Ah Ok Alice No me parece tan buena idea La verdad Pero la virgen Juega de este lado Señores Porque de pura mamada La avioneta no se cae Y tampoco se desmadra Así que aún la pueden usar Alice tiene sus coqueteos Con este negrito Que compita Mejor aléjate de ahí Porque todos los novios de Alice Nomás no terminan bien Y bueno Esta gente estaba bien emocionada Porque resulta que ellos También escucharon Las transmisiones de Arcadia Y pensaron que Alice y Claire Venían de su parte Para rescatarlos Estos compitas les dicen Que andan lanzando bengalas Para que los de Arcadia Los vean Y puedan ir a rescatarlos Ah cabrón Bengalas Digo Está muy bien y todo Pero no se supone Que Arcadia estaba en Alaska Y estos compitas están en Los Ángeles Como vergas los van a ver con bengalas Todos pendejas Ah Que Arcadia no era una ciudad Y todo este tiempo fue un barco Ah bueno Eso explica muchas cosas Vea La Claire comienza a tener Vagos recuerdos De lo que sucedió en Alaska Pero de momento Nada muy importante Y nos dicen que Arcadia Lleva más de dos días Sin transmitir nada en la radio Y eso les preocupa Mis compitas Y bueno Ya cayó la noche Y en una secuencia Nos enseñan Como los zombies De alguna pinche manera Han logrado cavar un túnel subterráneo Y ahora en cualquier momento Van a poder lograr Entrar al edificio Por el drenaje Claro Esto no lo saben los protas Aún vea El Michael Jordan Nos presenta a sus compitas Esta de aquí era modelo Este era un productor Y el chinito Era su asistente personal Pero como está bien wey El chinito Le sigue haciendo los mandados Pinche chinito wey Pero en fin Como siempre Estos weyes Ni importan Porque van a terminar muertos Y bueno Todo muy chingón Pero la Alice Y estos compitas Están en un dilema Porque estos weyes Obviamente están buscando Una forma de salir del edificio Que por cierto Este edificio Era una cárcel Nada más así Para que sepan Pero no pueden salir Todos en la avioneta Ya que solo hay dos lugares Y tratar de aterrizar La avioneta en el techo Una vez más Sería muy peligroso O sea que al final de cuentas El que Alice y Claire Llegaran No más no sirvió para nada Pero hay algo Bueno más bien Alguien que posiblemente Sepa una forma de salir de ahí Y esta persona es No Espera Mi nombre Ah no Es Chris Espera Chris Chris Redfield Bueno el Chris nos cuenta Que él era militar Y que al empezar El apocalipsis zombie Decidieron dejar salir A los reos Para que les ayudaran A pelear contra los zombies Pero en una de esas Los pinches reos En forma de broma Lo noquearon Y lo dejaron encerrado En esa jaula Al ser encontrado Por el negrito Y sus compitas Asumieron que él Era un preso Y por seguridad No lo han dejado salir Vaya bromita Y pues nuestros compitas Obviamente no le creen Y no confían en él Pero bueno Al final al pobrecito Lo dejan hablando solo Y se van El único que se queda Es este señor Que supongo que se queda A ver que no se escape Pero verga Empiezan a escucharse Sonidos así bien raros Y vemos como Los pinches zombies Excavadores Ya dieron con el drenaje De los baños de la prisión Ay cabrón Pinches zombies Si les saben eso De la excavada En simultáneo Vemos al timador Picador Mutilador Creador Está yendo justamente A la ubicación de Alice Y sus compitas ¿Quién es? ¿De dónde salió Tremenda madresota? La neta ¿Quién sabe? Pero supongo que Umbrella Lo mandó para matar a Alice O una mamada así La Alice ya andaba A punto de bañarse Y encuerarse Y así Pero escucha un ruido Que la desconcerta ¿Será un monstruo? ¿Será chabelo? Pues no Era este señor perversote Que nada más quería Ver encuerada a la Alice Que digo Tampoco lo culpo Pero pinche viejo marrano Bueno Como quiera este güey Vale madres Porque recuerdan El super túnel De los zombies Pues estos güeyes Ya andan metiéndose Por su hoyito Eso sonó mal Pero qué bueno Pinche viejo marrano El pedo ahora Es que como ya Se le están colando A los zombies Por todos lados Ocupan sí o sí Encontrar una forma De salir de ahí Lo más rápido que puedan Y aunque no les guste La única opción Es liberar a mi novio Digo liberar a Chris Para que les diga Cómo salir de ahí Entre discusiones Lo liberan Y miren Al Chris y la Claire Se encuentran Ah Qué bonita reunión De hermanos Ah sí Que la Claire Aún tiene amnesia Y bueno Al final el Chris Siempre sí decía la verdad Y nos dice Que en un cuarto Hay un super tanque Soviético mamadísimo En el cual pueden escapar Y si es que ocupan Más armas Él sabe de una habitación Que él y sus antiguos Compañeros militares Usaban como armería Pero es interrumpido Por este cabrón Que digo Bueno al menos Tiene la decencia De tocar la puerta Así que ahora más Que nunca Tienen que apurarse A salir Antes de que este güey Logre derribar la puerta Entonces el equipo Se separa en tres grupos Unos tratan De bloquear la puerta principal Otros están abriendo La puerta donde se encuentra El tanquesote Donde se van a escapar Y Alice, Chris y esta morrita Van en chinguis A la armería Para llevarse más armas Pues sí vea Pero adivina qué La morrita se nos muere El tanquesote No tiene ni el pinche motor Adentro Y por eso estos güeyes Matan a este otro Para robarse ellos La avioneta Y traicionar a los demás Y el zombisote este Derriba la entrada Así es Todo valió roña Muchachos Este hijo de su mami De pura mamada No se mata en la avioneta Y de paso Deja a su compa El chinito Qué mal pedo Y ahora sí Se viene batalla épica Sin sentido Que le vale roña La física Y la lógica Ay Resident Cómo te adoro Después de esa mamada Nuestros protas deciden Que la única forma De salir de ahí Es usar el mismo túnel Que hicieron los zombis En el drenaje Ya que según ellos Siguiendolo Van a dar con un desagüe Que justo da al mar Para poder tomar un barco E ir a Arcadia Este No gracias Yo me quedo junto Con el chinito Bye Que les vaya bien O bueno Mejor si voy Pero no se preocupen Que la Alice Seguramente se lo puede verguear ¿Verdad? Ah sí Que ya no tiene poderes Me lleva a la verga Ah pero eso vale roña Porque al final de cuentas Nuestras mujeres Son muy cabronas Y entre las dos Se verguean al timador Picador Mutilador Creador Dándole un escopetazo Cada una en una cabeza diferente Todo pendejo el wey Tan grandote Y tan pendejo Bueno después de esa super pelea De viejas Con camisetas mojadas Vemos como Alice Y los demás Logran pasar el túnel Y salir Bueno casi todos Porque al final Nos mandan con San Pedro Al negrito Chales Este wey si me caía bien Nuestras copitas llegan a Arcadia ¿De dónde sacaron la lancha En la que llegaron? La neta quién sabe Pero no se encuentran a nadie Solo ven la avioneta Que les robaron Que a qué mamón El wey este si llegó Bueno se rompió la madre En el aterrizaje Pero llegó Chris nos dice Que en el registro del barco Nos marcan Que los barcos salvavidas Zarparon hace tres días Justo cuando dejaron De transmitir en la radio Lo cual nos da a entender Que quienes estuvieran En ese barco Por alguna razón Huyeron del mismo La Alice Claire Y el Chris Andaban buscando a ver Si encontraban algo O alguien Y en eso la Claire Logra recordar Lo que pasó en Alaska En pocas palabras Arcadia era una trampa De Umbrella Para capturar sobrevivientes Y poder experimentar con ellos Que digo No mames Pinche madre Claire No pudiste acordarte De eso antes Y ahorita Pa' qué wey Total Que entran a una sala Así bien blanca Y se dan cuenta Que aquí es donde Tienen a todos los sobrevivientes Incluyendo a sus antiguos amigos A Alice Como siempre le vale roña Y se separa del grupo Que bueno También pinche grupo caca Nada más son tres ¿Verdad? Y entra a otra sala Donde hay unas navecitas Y ya Mira una bombita Como la que explotó Al inicio de la peli Qué cagado Ni crean que la enseño Así a propósito No, no, no Alice sigue avanzando Y en otra sala Se topa con nada más Y nada menos Que con Wesker Oh my god Bueno La neta era obvio Pero aún así Que god El Wesker nos dice Que la ha estado monitoreando Con sus satélites Y que él es bien cabrón Y muy chingón Y nos cuenta de sus planes malévolos Que en resumen Nos dice Que tanto él Como Alice Están modificados Con el virus T Pero que Alice Ha sido la única Que lo ha podido controlar Y usar a su favor El Wesker Es muy chingón Y todo Pero dice que el virus En su cuerpo Es bastante fuerte Y quiere tomar el control de él Lo ha estado controlando Comiéndose a gente Así es El Wesker Se andaba comiendo A su propia tripulación Y por eso Todos se escaparon del barco Pero resulta Que esto ya no era suficiente Y la única forma De tenerlo bajo control total Es comerse a Alice Este Ok Digo Yo también me la querría comer No de esa forma Pero está bien Así que por eso La dejó llegar hasta él Pero la Alice obviamente No se va a dejar Así que yo sé que saben Lo que se viene Así es Pelea super épica Mamadora Con un chingo de jaladas Mira Antes me sacaba de onda Estas escenas Pero cuando te acostumbras Ya las disfrutas Y bueno Como típica pelea final De Resident Evil Vencen al malo De la forma más pendeja posible Pinche Wesker Hace un ratito Estabas esquivando balas Güey ¿Qué te pasó Master? Pero se ve que el Wesker Si está muy cabrón Porque a pesar de tener El coco así madreado El güey se levanta Digo Después le ponen La madre de su vida ¿Verdad? Pero el güey Se estaba levantando Bueno como quiera Dejan el cuerpo ahí Y al Wesker Le vale roña Que lo plomearan Porque él es más chingón Que Superman Y se regeneró en vergüiza Así es Esa vergüiza No sirvió de nada Y decide aplicarles La 13-14 O sea la misma Del inicio de la peli Que es escaparse En una navecita Y activar la autodestrucción Del lugar Y hacerlos explotar Pero le salió El tiro por la culata Ya digo frases de señor Güey Porque la Alice No es nada pendeja Y ni de pedo Se la van a aplicar Dos veces Porque decidió Mover la bomba Y ponerla en el avión Del Wesker Que muy chingón Y que bueno Pero no mames Habían como 30 aviones En el barco Y justo puso la bomba En el avión En el que Wesker Se subió Que suerte Tienen las feas Y hablando de suerte Al final el negrito Si seguía vivo No hombre Este güey me cae bien Quiero ser como ese güey De grande Ya andaban festejando Y liberando a todos Y a huevo Final feliz Pero no De la nada Llegan un vergo De navesotas de umbrella No neta un vergo Y ahí termina la peli Ah no espera Que justo se pusieron de moda Las escenas pros créditos Y nos dan un vistazo A Jill Valentine What the fuck Jill Que te hiciste amiga Te ves bien cambiada Bueno la Jill Ahora es de los malos Y la mandaron a capturar A Alice y sus amiguitos Porque es mala Que chingados Pasó con Jill Desde la segunda peli Sepa la verga señores Y ahora si Aquí acaba la peli Es raro Porque a pesar de que Obviamente ya es una peli 100% de acción No me molesta No me incomoda De hecho Hasta me emociona Ver esas escenas De peleas Aunque no tengan sentido Obviamente la historia Tampoco está muy interesante Ni nada Creo que lo mejor Es olvidar y dejar de lado El hecho de que Son una peli De Resident Evil Y mejor tomarlas Como una peli De acción De zombies La verdad No me desagradó La peli Y en mi opinión Su banda sonora Son de las mejores Por esto Y más cosas Le doy 8 zombies Deshuevados de 10 Y recuerda Que este video Forma parte De una saga de 6 Ya que me di a la tarea De ver toda la saga De Resident Evil Y hacerle sus respectivos Resúmenes Si te gustó este video Agradecería tu like Que lo compartas Si quieres que hablemos De alguna otra peli O otra saga Deja en los comentarios Gracias por ver este video Nos vemos en otro video Chao ¡Gracias!